¡A ver! ¡Un boomer que alboró para todos! ¡Con cuatro cosas en la boleta también! ¡Ahí está mi copa fina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va a dar algo! La señora Abuela, la verdad es que como siempre, autentos y queríamos partir de los mayores son 10 años, 10 años que están en el grupo de carácter público. Yo quiero sinceramente felicitar a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos ayer a sus vocares. Gracias por permitirnos a escuchar en sus trabajos la rosa que va manejando por allá en ambos, y por ahí es agua y de la zona metropolitana, en sus carrazos del año, en sus choques. En una buena, en que los hijos me los dedican, me los llaman de las emisiones. Hoy, mayores, siempre, acuérdense que nuestro único equipo querido, tenemos a alguien que los espera, ya sea su jefe, ya sea su mamacita. ¡Que no nos pasemos a toda madre hoy en este fabuloso día! ¡Felicidades! Gracias sociales por el apoyo. Y dejar acá uno de los patrocinadores, y el responsable. ¡Venga! Claro que sí, muchas gracias. Vamos a hacer el parcerio de este lado. Vamos a hacer la organización y nos vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias. Y ahí quedó. Ahí vamos a poner el parcerio de aquel lado. El parcerio de esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!